muy buenas tardes a todos o días o noches o cuando vayáis a ver este vídeo mis rigodones estamos en el parque y bienvenidos un día más a mi nuevo canal de la hoz art estamos aquí que como podéis ver estamos haciendo un dibujo rápido que es algo que la verdad es que funciona muy bien funciona muy bien porque aunque no se aprecien bien los detalles porque no tampoco nos vamos a esmerar en eso esto funciona más que nada para ir cogiendo ir cogiendo mano en el mundo del dibujo para pues hacer crear nuevas tonalidades aprender un poquito lo que vienen siendo las bases y demás siempre que podemos y tenemos un poquito de tiempo pues salimos a dar una vuelta un paseo nos gusta mucho la naturaleza y en la mochilita pues siempre llevamos que si pinturas lápices lo que sea porque es un ejercicio que de verdad recomiendo lo recomiendo para coger efectivamente es la mano más que nada soltura soltura porque aunque tampoco nos esmeremos en hacer aquí los detalles ni nada por el estilo porque como ya he dicho es algo que es rápido si funciona muy bien a la hora de soltarte en el mundo del arte que hay veces que no es fácil hay veces que cuesta un poquito entonces este ejercicio ya ya os digo que funciona muy bien muy bien en ningún momento vais a ver pues realmente el trabajo completamente terminado como ya he dicho hasta hasta la saciedad esto es algo rápido mientras mis trabajos bien hechos y mis trabajos terminados los podéis ver en en la página del facebook que os voy a dejar esto simplemente es eso para para ir cogiendo mano y soltura en esto y de verdad si estáis interesados en el mundo del arte estáis aprendiendo a dibujar o conocéis a alguien que quiera aprender a hacerlo lo recomiendo que que si va a dar un paseo va al campo va donde donde pueda que que se lleve unos unos cuantos colores unos cuantos folios y que empiece a dibujar algo que algo que le guste y que le que le genere pues esa cosa de decir me gusta este sitio que le transmita eso no si escucháis ruidos y demás que estoy seguro de que si cosa que es lógica porque estamos en la calle ya os digo pero bueno voy a ir adelantando un poquito el proceso cuando esté más adelantados os vuelvo a enseñar vale buenas rigodones estamos aquí otra vez como habéis visto la voz en off va cambiando y es por una sencilla razón es que me canso de hablar yo soy así es un gandul me canso de hablar entonces aquí mi compañero que me echó una mano sí entonces pues eso como veis ya esto más o menos ya está esto es un boceto rápido para aprender a tomar tonalidades colores sombras sombras de todo es como él es que tengo un ayudante que es un sol pues bueno pues lo dicho esto es para yo recomiendo que vayáis cuando vais por fuera os llevéis una libretita pequeña con un boli con un lápiz con cuatro colores para ir haciendo y entonces para ir practicando el mezclar colores el verlo la naturaleza los colores esto es una cosa rápida luego yo mis dibujos acabados los tengo en casa pero esto ahora yo porque no tengo tiempo ahora me tengo que ir pero si no entonces si te entretienes entonces lo acabas acabas todos los detalles todo pero yo no quería hacer un dibujo de detalle yo quería hacer un dibujo rápido para que vierais con cuatro colores lo que puede representar y ya está si a mí ya ya os digo soy yo la voz en off la voz muy pesado ya lo sé muy pesado pero lo recomiendo recomiendo que lo hagáis porque a mí al principio cuando me metí en este mundo el mundo de la pintura y demás era algo que siempre me gustó pero si me costó un poquito soltarme y la verdad es que la verdad es que este ejercicio me vino me vino muy bien para soltarme y para aprender ante todas las profundidades que es muy importante y entonces eso si quieres perfeccionarlo pues vas dándole más más tonos más oscuridad más luces pero sólo para eso es un dibujo rápido si vale pues eso rigodones podéis ver los trabajos de los trabajos acabados sí y como si queréis ya como os puse en mi página en facebook en el rincón de mi expresión allí tengo trabajos que tengo acabados y la última exposición que hice que ya hace unos cuantos añicos que la hice a ver si vuelvo a hacer otra y eso pues nada nos vemos en el próximo vídeo y practicar si os gusta el dibujo si os gusta el arte si os gusta pintar dibujar cualquier cosa de arte practicar siempre practicar practicar que tengáis un momento practicar que es lo mejor vale y encargos se te pueden hacer si claro si queréis hacer encargos ya lo sabéis entrar en la página de facebook el rincón de mi expresión dar me gusta si si os gusta lo que veis dar me gusta y espero espero vuestros vuestros comentarios si son buenos y son malos me es igual yo hago caso a todo lo que me digáis porque los buenos ayudan y los malos ayudan aún más porque te ayudan a perfeccionarte más pues lo dicho el próximo vídeo os enseñaré a cómo tomar medidas en un dibujo sencillo para empezar a es una manera muy fácil muy práctica cuando ya tienes práctica las medidas las hacer rápidas pero si no para empezar luego a poco a cómo tomar las medidas será un dibujo será un dibujo sencillito para que veáis que es lo más práctico que lo puedes hacer en cualquier sitio estás por la calle y tomas medias 4 rayas y tienes el dibujo hecho pues nada lo dicho lo dicho rigodones nos vemos en el próximo vídeo vale venga un beso